Buenas tardes, aquí Rodrigo Albagli, les saluda socio administrador de Albagli's Aliasnik, AZ. Muy contento de la invitación del círculo in-house y estado diario para participar como panelista el 7 de diciembre en el Día de la Innovación Legal. Espero ese día estar compartiendo con todos ustedes parte de mi experiencia de estos más de 30 años a cargo de la firma AZ. La industria legal viene moviéndose con mucha fuerza el último tiempo con muchos desafíos que espero poder compartir con ustedes desde mi visión. Gracias, nos vemos el 7. ¡Suscríbete al canal!